La crónica de Baja California Bienvenidos y muchas gracias. Y actividades que se han programado para estos dos días muy intensos. Joaquín Ramírez Chacón, presidente del consejo, coordinador. El foro Eleva Mexicali nace con el objetivo preciso de impulsar el desarrollo económico de la ciudad y posicionarla como una capital joven y dinámica que incentiva a los emprendedores a través del crecimiento y la participación de su población en la vida económica de la ciudad. Es esto un esfuerzo coordinado entre Coparmex, la industria privada y el gobierno que represento, sumando a su vez también el gobierno federal y el ayuntamiento. Gracias.